El postre. Y bueno, pues rápidamente, el postre, Hernández, el maestro en la jornada. Primero Helio, en el Universal. Helio Flores, a ver, ¿qué tenemos ahí? Ah, caray, pues estamos hablando de... Llegó, ¿no? Bueno, yo diría no es una palabra mensajera precisamente, pero estamos viendo cómo el colectivo Por México 2023 pues viene cargado de personajes como Josefina, José Narro, La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí está la cigüeña, ¿no? Que los va cargando. Ahí está la cigüeña, es que es una cigüeña que es un pterodáctilo en realidad. Sí, ¿verdad? Y a todos los bebecitos. Bueno, después Hernández también, el monero Hernández también un poco se refiere, pues no solamente a esto, sino a los distintos frentes, ¿no? Que se dan ahora desde la oposición y en donde está, por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas diciendo nada más novedoso que el viejo régimen, no, hablando de un poco de este colectivo y su participación, está Lorenzo Córdoba diciendo nada más democrático que los fraudes electorales, y está Carlos Salas Raki a un lado diciendo nada más ético que las mentiras. Gran cartón del monero Hernández.